Hola a todos, vamos con un nuevo capítulo de este curso de HTML y bueno, en el anterior capítulo ya acabamos viendo algunos controles el último que vimos fue el de tipo audio que nos permitía reproducir, bueno vamos a mostrarlo en el navegador pues si alguno no ha visto el capítulo anterior en que parte nos quedamos la página ya está un poquito desestructurada porque estamos agregando controles y controles y controles y muy elegante ya no queda, pero bueno, este es el último que agregamos y hoy vamos a agregar un control de vídeo para ello, bueno, pues lo primero que tenemos que hacer es agregar a nuestro proyecto un archivo de, un archivo de MP3 o AVI, o sea MP4 o AVI en mi caso, vamos a parar el, vamos a parar el proyecto y vamos a agregar un nuevo elemento y bueno, vamos a agregar, no, un nuevo elemento no, un elemento existente agregar elemento existente y vamos a agregar pues algún vídeo corto que tengo por aquí del canal por ejemplo, tengo alguno que os habrá saltado en mitad de la reproducción diciendo que os suscribáis si no lo habéis visto, ahora lo vais a ver y bueno, como tengo el Visual Studio arrastrando pues nos crea el control aquí está, vamos a dar al play, a ver que nos ha hecho esto con las propiedades por defecto si no lo agregó o no lo agregó y bueno, si no lo agregado, súper grande creo que se está oyendo, vamos a ponerlo un pelín más pequeño, ¿no? y no sé si jugar con alguna propiedad más vamos a ponerle aquí el height 300 de alto el peking no hace falta, el width 300 también y bueno, refrescamos en el navegador y esto debe salir ya, refrescamos en el navegador y esto debe salir ya más pequeño vale, ahí ya se ve más pequeñito lo podemos poner en la pantalla completa si queremos bueno, pues todas las peculiaridades de este control y trae algunas propiedades que podemos ver si queréis como veis, por ejemplo, Muted que nos va a decir que en este caso el control saldrá en silencio y Autoplay, por ejemplo que el control arrancará pero no hará nada a ver, como veis, se está reproduciendo sin sonido bueno, son algunas de las propiedades y bueno, se pueden añadir alguna más como por ejemplo Loop que es para que se repita constantemente quitamos el Muted y ponemos en Loop y os va a decir esto constantemente suscribiros, suscribiros, suscribiros a ver si arranca solo no arranca solo a pesar del Autoplay, no arranca solo ah, ahora sí había que recargar la página bueno, veis que funciona y lo vamos a chapar para no estar repitiendo bueno, pues tiene más propiedades con las que podéis jugar pero bueno, tampoco vamos a tampoco vamos a a verlas todas y ya es cuestión de que vosotros probéis y trastéis con ellas a ver qué a ver qué tal a ver qué tal se os da qué tal se comporta y bueno, estaréis escuchando ahí al puto perro del vecino que de vez en cuando le da por ladrar vamos a ver si se calla bueno vamos a continuar después de ver después de ver los componentes de de vídeo de audio bueno, este tipo de de controles pues el html5 también incorporó el tema de canvas para dibujar y vamos a ver algunas de las propiedades que que trae ahí está el puto perro me queda con su puta madre vamos a ver algunas de las propiedades que trae el canvas bueno, una vez visto los componentes de vídeo y de audio vamos a continuar con el con el canvas el canvas es un componente que trae html5 que nos permite dibujar que nos permite dibujar dentro de dentro de bueno en la propia página y bueno vamos a hacerlo vía javascript entiendo que los que estéis aquí conoceréis algo de javascript y vamos a ver si si nos permite hacerlo vía javascript aquí digamos con esta dentro de estas dos etiquetas tenemos el el lienzo y bueno pues en la cabecera de la página vamos a poner nuestro script script nos dejas escribir o no nos dejas escribir sigo con el teclado este de diléxico bueno script le vamos a poner el el tipe bueno pues teja más crin y vamos a ver si pintamos bueno una variable y escribimos en la variable c por ejemplo document 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 porque no me estás haciendo ni caso document señor dame paciencia document get element get element buy id buy con otra ayuda parece que que no sale que le hemos puesto al canvas by canvas lo hemos puesto bueno pues esto nos debe coger el elemento el elemento que queremos viajaba script y ahora si ahora si lo ahora si nos sale el que se le men buy bueno vamos a aprovechar para copiarlo aquí por si acaso me he equivocado en algún sitio c get contes quiero no quiero get contes no lo tenemos get contes vamos a parar el este a la vez ya que estamos escribiendo código vamos a parar el navegador es contes 2d que más podemos poner decimos que ctx bueno pues cxt cxt feel que el autoayuda pues no funciona demasiado bien y le vamos a decir el color negro y le vamos a decir ctx pues acxt punto beginpad esto que estoy escribiendo no sé si funcionará la primera puede ser que nos dé error de javascript a la hora de de obtener la manera de pintar esto esperemos que no en el caso que nos dé bueno pues tendríamos que tendría que depurar y probar y quizás meta algún corte 70 18 15 0 estamos intentando pintar un círculo más punto pi bueno pues mira hasta si sale con dos truco truco txt close the path close the path txt punto fill punto fill sin file estil y vamos a ver esto si realmente si realmente hace algo o no si no pinta el circulito en el caso que lo pinte bueno pues en este hemos visto como se inicia el tema de de canvas en el siguiente trastaremos un poco más de momento como veis ha hecho poco suscribete si funciona bueno quizá si ponemos la función javascript donde la teníamos puesta el canvas bueno como habréis notado he metido un cortecito al al vídeo porque no me estaba pintando el círculo que quería que me pintara al ejecutar el canvas y bueno finalmente es que se me estaba olvidando meter entre entre comillas esto con lo cual bueno pues no no detectaba el elemento y no me hacía nada vamos el caso en lo que lo que hace esta funcióncita de javascript tiene el elemento que se llama my canvas esto es común a cualquier componente sea de dibujo o no para obtener el elemento javascript de una página bueno hay que buscarlo por el id o bien por el nombre de la etiqueta o bien por su nombre en el caso que lo tenga obtenemos una variable que es context le decimos de que color queremos que lo rellene y bueno con una función matemática pues decimos que nos pinta un círculo estaros atentos porque en el navegador al darle un clic sale habéis visto que sale aquí abajo muy brevemente pero sale lo vamos a poner de color blanco si queréis he puesto 7 son 6 f a ver si nos hace caso vale veis que sale ahí blanco y rojo no me lo sé pero vamos a buscarlo de color red esa decimal f 0 0 0 parece que es a ver 1 2 3 4 a ver esto de que color lo pinta bueno esto ya son pruebas para verlo un poquito mejor y bueno pues ya con esto ahí está nos está pintando el componente en rojo ya con esto vamos a despedir el vídeo contaros que en el siguiente vamos a practicar un poquito más con el tema de canvas vamos a intentar pintar bueno un par de componentes más también vía javascript y bueno luego hay un montón de propiedades más que si queréis ampliar el tema pues ya os tocará mirarlo como os digo en el siguiente vídeo vamos a hacer algo más de canvas y en el siguiente haremos algo de geolocalización y ya acabaremos con este digamos curso de html5 donde hemos visto algunas de las novedades más destacadas que trajo el esta versión y nada poco más que contaros que si os gustó suscribiros al canal si queréis dar like bueno ya estaréis cansados de de lo que repetimos todos los que tenemos vídeos pero bueno siempre ayuda al compartir el vídeo y que vaya creciendo el canal poquito a poco estamos rondando los 500 suscriptores pero bueno no está mal para ser un canal dedicado a programación no es de videojuegos ni gameplay ni bueno cosas digamos de masas pues no está mal y nada poco más que contaros pues eso que si os fue de utilidad os like y si queréis suscribiros pues mejor que mejor bye bye hasta luego chicos